Hace un tiempo salió a la luz un trabajo donde se detectan niveles altos de glifosato a lo largo de la cuenca del Paraná. Entendemos que es un problema grave para acá en el Delta y así también lo entienden las comunidades que empiezan a alarmarse por esta cuestión. Esa noticia y la preocupación de acá de la comunidad fue un poco lo que nos trajo a trabajar en la escuela. Cosensores es un grupo constituido por estudiantes e investigadores que nos juntamos con una propuesta concreta, con una idea concreta que es aportar a las organizaciones comunitarias con el desarrollo o puesta a punta de una herramienta que les permita evaluar la calidad de agua que consumen. Estamos en la escuela secundaria número 45 en el Arroyo Toro. Vinimos en respuesta un poco a la preocupación de la comunidad en torno de la contaminación de las aguas del río y las noticias a partir de un trabajo desarrollado en toda la cuenca del Paraná en la que encuentran cantidades bastante elevadas de glifosato aquí a unos kilómetros nomás en el río Luján. Ese tubo que están pasando son las algas. Les conté que van a ser la parte más importante del sensor. Son muy sensibles a la presencia de glifosato en el agua. Cuando hay glifosato en el agua, las algas no crecen. Entonces, fíjense que tienen un color muy verde. ¿Qué va a pasar cuando no crezcan? Si no hay algas, ¿cómo se va a ver el agua en principio? Si es un agua salina, no va a tener color o va a tener el color del río o de la fuente de agua que saquemos. Cuando las algas crecen, si el agua no presenta ninguna toxicidad para ellas, voy a ver que se pone verde. Con cosensores desarrollamos un biosensor que mide la toxicidad en el agua por presencia de glifosato. El armado del sensor consiste en mezclar las algas, que es una cepa especialmente sensible al glifosato, con alginato. El alginato se vuelca a cloro de calcio por medio de gotitas que se van, digamos, formando como unas cápsulas que luego esas capsulitas de algas se van a introducir dentro de la tapa del ependor, ya cortada previamente, y se rellena con medio que permita el crecimiento del alga y se separa del agua en el que va a ser sumergida con una membrana. Posteriormente a eso, que es el armado del dispositivo como tal, se pasa a unos falcons que van a contener el agua de muestra. Los dispositivos se van a introducir en una gradilla que armamos con acrílico, y eso va a permitir, digamos, que el dispositivo quede fijo dentro del agua. Lo posterior a eso ya sería, digamos, llevarlo a la cámara de incubación con luz permanente y una temperatura, digamos, adecuada, que aquí en la escuela lo reprodujimos con una palangana borrada con papel aluminio y una lámpara diera luz permanentemente. Esto es el resultado final de lo que armaron ustedes, con sus propias manos. Un aplauso para todos. Dejamos las algas adentro de la palangana con la lámpara para que puedan crecer durante cuatro días y la idea es, con esas muestras, poder volcar los resultados que den, si crecieron o no, o cuánto crecieron, sobre un mapa. Revalorizar el hecho de que el resultado del sensor en sí no puede decir nada si no tenemos en cuenta también información sobre, digamos, lo que pasa acá en el Delta y esa es la información que traen los chicos, las formas de producción, si hay fuentes de contaminación o no, que es información que nosotros no tenemos y nos parece justamente relevante que tiene que haber esta unión o conjunción de los dos saberes para poder analizar el resultado del ensayo. Como consensores sentimos que realmente era una oportunidad para desarrollar el trabajo como solemos hacerlo, trabajando con las comunidades, viniendo a construir el sensor con los alumnos, que ellos mismos construyan el sensor y sean ellos quienes evalúen la calidad del agua que traen de sus casas, de acá mismo de la escuela. Tener información sobre eso, sentir que ellos mismos pueden desarrollar esa herramienta y enterarse de tener una manera de saber cuál es la calidad del agua que están consumiendo. Con aguita de este río me voy a curar.